En los próximos días, la Municipalidad de Pérez Celedón comenzará a realizar una serie de publicaciones que buscan que las personas vayan a disfrutar del Distrito El General. Esto con la apertura del nuevo puente que se espera para los próximos días. Estamos preparando una serie de publicaciones que inclusive esperemos que a más tardar la próxima semana, pues así sea, yo creo que tenemos que aprovechar ese resurgimiento, ese relanzamiento del Distrito General que a nivel comercial, a nivel de visitación, pues la ha pasado tan mal. Yo creo que estamos más cerca. El jerarca municipal envió un mensaje para las comunidades que integran el Distrito. Y yo creo que en esto es aprovechar también para felicitar a la comunidad. Esto es un proyecto comunidad, yo creo que acá la parte política por momentos debiéramos quedar al margen de las diferentes insinuaciones que se puedan hacer en cuanto al logro que ellos consiguieron a través de la Comisión Puente, a través de los propios vecinos. Yo creo que todos conocemos claramente los antecedentes, así que como gobierno local, pues vamos a procurar dar un apoyo en ese relanzamiento. Sabemos y en esto, pues pedirle desde ya y aprovechando el medio de ustedes, don Johan, pues que la gente vaya a visitar a General. Yo sé que esa curiosidad que vamos a tener miles de generaleños de atravesar esa enorme estructura de 120 metros, de 8 metros de ancho, pues va a ser importante. La apertura del puente se convertirá en un atractivo para disfrutar de las bellezas que ofrece el Distrito Generaleño. ¿Cuál es el comercio que está de ese lado? ¿Qué tenemos en restaurantes? ¿Qué tenemos en atractivos? Y vayamos y aprovechemos y conozcamos lo que tiene que ver el Distrito, lo que tiene el Distrito General, el Pueblo General Viejo, La Hermosa, La Linda, San Luis, San Blas, Peñas Blancas, Santa Elena, que también es área de influencia como tal general. Así que yo creo que la invitación de cara a lo que va a ser, estoy seguro, pues una visitación importante. Y en esto, pues el comercio y todo el emprendimiento del Distrito, pues que desde ya se prepare para aprovechar ese relanzamiento y ese resurgimiento que va a tener el Distrito General. La apertura del nuevo puente estaría a solo días.